Bien, para este logro primero tenemos que recibir el encargo diario de Fontaine, Sumarios de la Corte de Fontaine El cual tiene tres versiones, de momento pone Habla con Stael Eso me ocurre aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos a acercarnos, creo que es el primer encargo diario que con suelo acercarse Ya salta una escena, curioso Ayúdame, estaba tan concentrada la trama de la novela que no me he dado cuenta de que Varia no está ¿Estás seguro de que no está atado a su asiento en la ópera? O tal vez lo dejo en el baño Ya he buscado en todos esos sitios, incluso he buscado debajo de las butacas Solo de pensar en que alguien ha podido llevarse a mi pequeño Varia, tal vez se haya prendado otra vez Señorita Stael, estoy bastante segura de que Varia no cometería el mismo error por segunda vez Pero es que es tan pequeño, dicen que los bebés cometen los mismos errores una y otra vez ¿Quién sabe? Puede que hasta se divierta con ello Estoy bastante segura de que Varia no es tan pequeño como usted piensa ¿Puedo ayudar? Se trata del perro Es mi familia Sí, eso, su familia ha desaparecido, así que quiere que le ayude a encontrarlo Señorita, ya hemos registrado toda la zona Me temo que Varia debe de haberse escapado a la naturaleza ¡Pues vayamos a por él! Me temo que tengo que pedirle que permanezca en la ciudad Con esa falda no sería capaz de atrapar a Varia incluso aunque lo encontrara ¡Tontería! Estoy segura de que Varia saltaría a mis brazos sin pensarlo si me ve Entonces supongo que no nos ha debido escuchar mientras lo buscábamos por toda la ópera Bueno, me temo que no podré irle yo sola No puedo abandonar mi puesto Y tampoco podría pedirle a ninguno de mis compañeros que lo hiciera Viajero, ¿te importa si he hecho...? ¡Sí! Bien, problema resulta Vayamos a buscar a Varia juntos Teniendo en cuenta su peso y vitalidad No creo que haya ido muy lejos Varia es un cachorro de lo más sano Bueno, si se refiere a mentalmente sano estoy de acuerdo Deberíamos irnos ya Si Varia se encariña demasiado con la naturaleza A lo mejor se marcha más lejos ¡Oye! De acuerdo Bueno, pues... ¿Qué? Sigue a Balacine Vale, yo te sigo Quizás esté escondido en algún seto Uy, seto, seto... No voy a hacer una rima Porque es peligrosa, pero... Ya sabéis A ver, entonces... Bueno, de momento solamente hay que esperar Pues esperamos Sorpréndenos, Blacine Blacine con patines Ahí está, ¿eh? Hay algo ahí Hay algo ahí Sí, yo voy con tranquilidad Con calma Con cariño Con amor Veamos, veamos, veamos Mira, ahí está Parece que está perfectamente Me pregunto si la señorita se dará cuenta algún día De que a los perros no le interesan Ni las superas Ni las novelas Volvamos Probablemente esté muy alterada De acuerdo Bueno, pues... Simplemente hay que volver Hasta allí Para que nuestra querida Stiles Se quede más tranquila Joder Como tiene que ser Traigo compañía Varia, mi pequeño bebé ¿Dónde te habías metido? Había buscado un lugar tranquilo Donde tumbarse a descansar Creo que necesitaba unas vacaciones Estaba tan preocupada Gracias, oficial Blacine Me aseguraré de incluirla En mi próxima novela Se lo agradezco Pero sería mejor que se ahorrara la tinta No creo que a nadie le interese El día a día de una policía Entonces tendrá que pedirle Un punto de dramatismo Ya verás Será de los más interesantes Pero la promesa es todo el drama Que puedo soportar Aún tengo que pensar en un gran final Veamos ¿A quién debería ponerle de compañero? Bueno, es curioso Que el otro día Por visto no la encontró Buscándola por toda la naturaleza Pero hoy En dos minutos Encontradísima Bueno, ya hemos superado una vez Esta misión Perfecto De acuerdo Me ha salido otra misión De sumarios de la corte de Fontaine Esta vez tenemos que hablar con Libre Por lo tanto Esta sería la versión de Libre Y Es aquí Vamos a ver que Que ocurre aquí Lo diré una vez más Señor Libre Entiendo los motivos de su petición Y me gustaría ayudarle En todo lo que esté en mi mano Pero esta solicitud Mire, aquí El encargado es el señor Clapiers Él se encargará de catalogar Todos los materiales Que ha presentado hasta el momento Además del correspondiente encargado Ninguno de nosotros Tiene competencias en el asunto En estos momentos Se encuentra en un viaje de trabajo Así que no está en la oficina Es necesario su sello Para que podamos procesar Estos gastos En el sistema Ya basta, ¿no? He venido ya tres veces ¿Cuándo piensan atenderme? ¿Cómo es debido? Por favor, cálmese Solo contamos con dos empleados El otro empleado sería El señor Montoy El problema es que el señor Montoy Está ya muy mayor Y a punto de retirarse Lo cierto es que Allí ni siquiera viene a trabajar Si ni se le emite un sueldo A final de mes Bien, pues entonces Iré yo mismo a buscarle Para que me selle los documentos Si hace falta Los sellaré yo mismo Lo lamento Pero eso no será posible No solo iría en contra De nuestra normativa Sino que la llave del despacho La tiene el señor Clapiers Así que solo él Puede entrar en la oficina Y ahora si me disculpa Tengo otros asuntos que atender Quédese tranquilo Señor Clapiers Regresará pronto Y le ayudará con su solicitud De acuerdo, buen día Lo mismo le digo Cornelia se marcha Apresuradamente Ay, parece que tendré Que volver de nuevo ¿Te pasa algo? Ah, bueno, no es nada Simplemente he perdido El tiempo otra vez Medio día de mi tiempo Para ser más exactos Estoy hasta el gorro Del tal Clapiers El palacio Mermonia Nos encargó unos cuantos mecanismos Y todavía no nos lo han pagado La primera vez que vine Me dijo que estaban Llevando una auditoría Al final de mes Y que ya solo podría Procesarlo para el mes siguiente Por lo que no quiso admitir Mi solicitud en aquel momento La segunda vez que vine Me dijo que nos quedaba tinta Y que el almacén Donde la compraban Había sido arrasado Por un incendio Por lo que tendría que conseguirla A través de otro proveedor Así que tampoco me firmó La solicitud aquella vez La tercera vez Me dijo que habían actualizado El formulario de registro De información De los auxiliares externos Así que tenía que rellenarlo de nuevo Claro está No les quedaba formularios Así que tendría que esperar Hasta el día siguiente He venido hoy En busca de uno de esos formularios Pero ahora resulta Que ni siquiera está en su oficina Por los siete Eh señor libre Se encuentra bien Parece enfadado ¿Puede yo darle en algo? Señorita remia Me alegro de verla Verá Libre cuenta la historia De otra vez Sin casi parar a respirar Ay Aunque lo importante ahora mismo Es conseguir uno de esos formularios Vale Pero el señor Clapiers Dice que no hay más formularios disponibles Creo que tengo la solución Algunos negocios colaboran A largo plazo Con el palacio Mermonia Así que es probable Que se hayan encontrado La misma tesitura Creo que al final Lo que decidieron Fue venir con frecuencia Al palacio Mermonia Para recoger lotes De los formularios Y documentos Que podrían necesitar En el futuro Así no solo se aseguran De disponer De los formularios Que necesitan Sino que también Se aseguran De tener las versiones Más recientes En todo momento Más vale prevenir Que curar Dicen Por eso ya no quedan formularios Bueno El caso es que Algunas de estas tiendas Podrían tener algún formulario De sobra Así que vayamos a preguntar Además estoy seguro De que estarán encantados De ayudarle una vez más Que escuchen Una vez que escuchen Todos los viajes En balde del palacio Mermonia Así todas Todavía tenemos que entregar Los formularios En la oficina Es que joder No se callan Tío que pesados La señorita Estel Se encargó de reparar Las farolas del palacio Hace poco Y tengo entendido Que el señor Caron La ayudó con el reloj Ambos suelen ofrecer servicios Con la frecuencia del palacio Así que probablemente Alguno de ellos Tenga un formulario Contamos contigo Para que vayas a esos dos negocios Señor Libre y yo Nos repartimos El resto de las tiendas Es que como os enrolléis mucho Os va a ayudar vuestra madre Vuestra madre y vuestro padre Os va a ayudar Porque yo no tengo ganas Así que bueno Hay que tirarse del todo A ver Estel Sí Muchos problemas Hay un formulario Le cuentas lo que ha pasado Libre y el que quieres tomar Prestado un formulario Ay la mala suerte le persigue Aunque siento decirte Que no tengo más Me traje conmigo Un ayudante de la tienda Cuando estuve reparando Las farolas del palacio Mermonia Aunque no fue de gran ayuda Ni siquiera me molesté En poner su nombre En el formulario Sin embargo Cuando llegó la hora De entregar los clapiers Insistió en que Debía describir todos los nombres Ah incluso Llegó a decirme Que si no rellenaba Los formularios en forma Tendría que hacer frente A las inconmensurables consecuencias Era solo un nombre ¿Y qué consecuencia Puede tener algo así? ¿Qué persona tan dramática? De acuerdo Pues nada Tenemos que hablar con Karon Un poco más Arriba Vale pues ya hemos llegado Veamos Karon Estoy cansado Venía por un formulario Le cuentas lo que ha pasado Y que quieres tomar Un pre Prestado un formulario Suele pasar Cuando uno tiene que tratar Con el palacio Mermonia Tengo un formulario y demás aquí Así que puedes dárselo Pero lo que nos emociona Antes de la cuenta El palacio no destaca Por su eficacia en el trabajo Aunque presente el formulario Tendrá que esperar Antes de que se destinen los fondos Y ahí sí que no servirá De nada Lo que les meta prisa Bueno De acuerdo Pues nada Vamos a volver Ahí arriba Vale pues automáticamente Aparece Ay es que nadie tiene Un formulario de sobra ¿Qué hago ahora? De verdad que el palacio Contrata ayuda externa Con tanta frecuencia Que raro He conseguido una copia Oh por los siete Eres un ángel caída del cielo Si al final hubiera resultado Que me he redado el viaje En balde hoy también Creo que me habría tirado Directamente al mar Señor libre Le pediría que reconsidre Cualquier actuación imprudente Que pueda poner en peligro Su propia seguridad Y la imagen de la ciudad De todas formas Lo primero es rellenar El formulario Cuando acabe Se lo daré a la señorita Cornelia Para que ella misma Se lo entregue al señor Clapiers Preocupado que esté Dudo mucho Que el señor Clapiers Ignore un formulario Debidamente cumplimentado Si lo encuentra Sobre su mesa Vale Bueno parece que ya está La versión de libre Uff Hecha eh Que pesado el diálogo Y ahora nosotros También somos libres Pero falta uno más Bien señores En principio Aquí ya ha salido La última misión De estas Sumarios de la corte de Fontaine Tenemos que hablar Con Isadora Isadora se encuentra Justamente aquí En la corte de Fontaine Bueno Vamos a ver Si hay suerte Porque ya hemos hablado Con los otros dos Ay ¿Dónde lo habré puesto? Qué mala suerte Ah No creo que sea capaz De escribirlo otra vez ¿Sería perdido algo? Pues sí Pero soy optimista Así que espero que solo Se me haya perdido A eso llamas tu optimismo Bueno es que resulta Que es el informe De contabilidad semestral De los gastos de la oficina Debo entregárselo pronto A la señorita Kayser Pero me he dado cuenta De que le faltan 5 páginas Da la casualidad De que esas 5 páginas Se corresponden precisamente Con el balance de 5 meses Diferentes Incluyen una buena cantidad de gastos En la cuenta De que faltaban Durante la última evaluación Si en realidad No los hubiera perdido por accidente Y no los hubiera preparado directamente ¿Cómo podría haber obtenido Las cifras de los gastos totales? Ni me atrevo a pensarlo Si de verdad me olvidé De escribir la señorita Kayser Me hará desenterrar Los balances de la última década Y revisarlos uno por uno Suena que es un problema grave Y lo es Si no los escribo Los he perdido Afectará a unos cuantos departamentos Esto es mala suerte Y lo demás son tonterías Me pasé toda la noche Haciendo esos balances Para presentarlos hoy Pero cuando pasaba por aquí Una cantidad de ingente De gaviones purpurarios Me saltó Y me dejaba Es probable que se perdieran entonces Venga adelante De verdad vas a ayudarme Genial Vamos busquemos por aquí No es como si fueran Documentos confidenciales Ni nada de eso Así que no te preocupes Si no te los encuentras También me crucé con Murine No Muirne por el camino Incluso Me ayudó a espantar a los gaviones Deberíamos preguntar Si ha visto mis documentos De acuerdo Tenemos que hablar con Mi Muirne Que está justamente aquí Casi pronunció bien su nombre Madre de Dios Es una melusina Vamos a ver Señorita Esodra ¿Puedo ayudarla en algo? Lo cierto es que sí Tengo una pregunta para usted ¿Recuerda la pila de papeles Que llevaba esta mañana Cuando nos vimos? Sí, claro Fue cuando lo asustaron Los gaviones Por pura Aureos ¿Verdad? Exacto Cuando por fin se marcharon Me fui a toda prisa A la oficina ¿Recuerda haber visto Algún documento por el suelo? La verdad es que no Estaba bastante ocupada entonces Pero si le urge encontrarlo Siempre podemos volver A trazar el camino Pero el que fue esta mañana De verdad no le importa No me gusta importunarla Bueno Buscar documentos Es una tarea mucho más sencilla De las que me atañan En el parecio mermonia Me parece recordar Que llevaba organizados Los documentos en pilas ¿Verdad? Así es Buena memoria Hay que asegurar La precisión de los balances Durante la evaluación de gastos Tenemos que listar Todos los cargos De la palacio mermonia Desde los grandes gastos Como las reparaciones De la fachata Hasta los más pequeños Como el cambio Del cerrojo de un cajón Como siempre acaban Siendo demasiados Prefiero atar los gatos Gatos, sí Los gastos de cada mes En una pila Entonces no hay posibilidad Que una hoja haya salido volando ¿No? Si se hubiera perdido algo Se habría perdido en una pila entera Bueno No hace falta No hace mucho Que me pase una En dirección a la oficina Pongámonos en marcha Joder, de verdad Cuando leo rápido Leo como el culo Pero así acabo antes Venga, vamos Tuve que salir corriendo Ah Menos mal que usted No sé qué Ah No No parece que estén por aquí Espabila Hay varios guardias Todos los habrían visto Exacto, exacto Huele a sospecha, eh Muirne Huele a sospecha Arowet ¿Qué hace ahí fuera? Estos documentos son suyos, ¿verdad? ¡Hombre! Pero si son ¡Hombre! Ah, son estos Oh, los arcontes me han sonreído Están todos aquí ¿Por qué estabas haciendo las cuentas en el café? Es que necesito mucho café Para sumar todos esos gastos Estos son todos Y cada uno de los gastos Que ha registrado el palacio Si los sumas es casi La cantidad de trabajo de 5 personas Problema es que el resto De los miembros del equipo Suelen estar ocupados Con tareas de otros departamentos En viajes de trabajo O visitas oficiales Así que al final Siempre me toca encargarme De las cuentas yo sola Llevo días sin poder dormir Y no solo me dejaron A cargo de la contabilidad También me encargaron Poner en orden las facturas Estoy tan cansada Que hasta he empezado a ver borroso Al menos se recupera de los documentos Vamos La escoltaré de vuelta al palacio Gracias Ay, creo que el viajero y usted Son las únicas buenas personas Que he conocido en los últimos meses La gente se pasa el día gritándome Y metiéndome prisa Para que haga mi trabajo Bueno, debería dejar de quejarme Volvamos No quiero que la señorita Kaiser Me regañe de nuevo Bueno ¡Hostia! Ahí la tenemos Oficina en la calle Sumarios de la corte de Fontaine ¡Qué bonito, coño! Vale, oficina en la calle Presencia ciertos asuntos triviales La corte de Fontaine